Bandeando.com.mx Lo mejor de la música de banda Ya regresamos a Empolvarte de la banda llenorteño con el compa rebelde Gente de Bandeando.fm, muy buenas noches Pues bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en uno de los rodeos más cotizados en lo que se refiere al Estado de México Y obviamente una vez más agradeciéndole a Lalo Campos y a mi compadre a su Miguel que nos da la oportunidad de estar por aquí Y pues bueno, nos encontramos en un super evento donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a la banda La Cuesteña Y nada más y nada menos que estamos con una de las bandas que afortunadamente en lo que han sido los recorridos ahí en Iztapalapa Nos han pedido mucho y obviamente hemos estado nada más y nada menos que con esta banda ahora aquí en el rodeo que pereje Pues nos toca estar nada más y nada menos que con la banda ¡Fuerza, Sinaloense! A través de Bandeando.fm y bueno, nos tenemos a los dos vocalistas que son los que encabezan esta super aglomeración Compadre, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias Super chido el evento, ¿qué esperas compadre esta noche aquí? Pues veremos que haya bastante gente, que se diviertan mucho y para darle con todo a nosotros ¿Tu nombre compadre para que la gente te viva? Alejandro Sánchez, voz de La Perla Acá tenemos al otro compadre que es también vocalista, no vamos a decir ni primera ni segunda voz Simplemente son los vocalistas de La Perla Sinaloense Compadre, ¿cómo estás? Estos orgullosos y contentos de que La Choma haya ganado la chance de estar aquí con la banda No basta aquí en la banda, pero dichándole muchas ganas ¿Eres nuevo aquí? Sí Platícanos un poquito de la historia, ¿cómo llegaste aquí a la agrupación? Pues de hecho fue por la mitad de ser así que fue porque me echaron la chance de echarme un palomazo Y pues creo que les gustó y aquí estoy me echando de ganas Ya está compadre Compadre, platícanos un poquito del origen de la banda, dónde surge, cuánto tiempo tiene Si hay nuevos materiales que van a estar ya presentando o cómo es el rollo con La Perla Sinaloense Pues la banda empieza en marzo del 97 más o menos, la inicia el señor Pino Chávez Y va progresando, llevamos cinco discos hasta ahorita El último se llama Está Llorando Mi Corazón Esperemos loco y le guste a la gente y adquieranlo, ya está la venta Y pues ahí vamos con todo ahorita ¿El primer corte de este nuevo disco cuál es? Está Llorando Mi Corazón Es el que están promocionando ahorita y que afortunadamente, si Dios quiere, a partir de hoy En un ratito más, que acabe de tocar la banda aquí en el reloj de JPEG Que nos permitan grabar esta rola que están promocionando Compadre, ¿de dónde viene la banda? ¿Sí son de Sinaloa? Pues en Ciel Creador, que es el señor Pino y el señor Mario Aguilar Son los que la fundan, sí, son ella Ya después la banda se fue haciendo de integrantes de diferentes partes de la República Y pues ahorita sí, somos tutti frutis Ya está, ya está compadre Pues afortunadamente, pues ahí está ya la respuesta de lo que es la Perla Senaloense Vamos a tener la oportunidad de grabar todo lo que va a ser el concierto ahorita Aquí en el Rodeo Jefe de Jefes Y pues bueno, al cienazo con ellos, a través de Bandeando.fm Espérenlo porque vamos a empezar a tocar todo lo que son los temas de esta superagrupación Y pues no hay más que decir, ahorita como pueden ver están cambiando Es el previo a lo que va a ser la actuación aquí en el Rodeo Jefe de Jefes Ya en un ratito más vamos a empezar a enfocar a cada uno de ellos en lo que es el escenario Para que se den cuenta de quién compone esta super banda Compadre, muchas gracias por la oportunidad Y pues bueno, ¿nos puedes cantar un poquito del tema? De lo que es el primer corte de lo que están promocionando para que la gente lo vaya ubicando Claro que sí Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por tu adiós Mi alegría desapareció Cuando se marchó Te engañé y ese fue mi error La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que regreses por favor Ahí está mi gente Agradecidimos con la perla sinaloense Porque la neta se rifa bien al 100 Y no va a ser la excepción que ahorita vean Cómo se va a rifar arriba del escenario En lo que es el Rodeo Jefe de Jefes Nos vemos en un ratito A través de Bandeando.fm con el Compa Rebelde Ya saben, la única mejor No hay más Bandeando.fm Lo mejor de la música de banda por internet Nos vemos Adiós Estás escuchando Radio Bandeando